Déjame atravesar el viento sin documentos que varé por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tus sonrisas daría toda mi vida? Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro en la cama Porque no tengo mis intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Porque sí, 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 porque documentos que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque siempre os espero Por ti me muero y no quiero seguir así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!